Una vez es un poquito abajo, otra es un poquito arriba, camínalo La mira, si tú la miras, esto me corre y estira A mucha gente le dan la mano y te atacan la espalda cuando te miras La mira, si tú la miras, esto me corre y estira Cuando se ponen a hablar, te quieren soltar, te pueden arrancar, te peyen una tira Los metales de la salsa ¡Vaya Panamá!